Como que siento que tienen una mejor calidad, no, no calidad, calidez, se puede decir, un mejor tipo de sonido. Tiene mejor cuerpo el sonido. Sí, porque la bocina más grande, el cartón, de cierta manera, como que hubiera, y ahorita las de plástico como que es más brillosón, sí se siente la diferencia, el punto es que no soy yo tan chilo, pero no me puedo quitar de la cabeza la imagen auditiva que tenía anoche de ellas. Entonces como que voy a caminar hacia allá, a esa imagen virtual que está en mi cabeza, puliendo esto, no sé, estoy como que en ese proceso ahorita. Sí, está chilo, también está chilo el proceso este que dices de tener que darle sentido al álbum desde que empieza, lo que va en medio, cómo acabas. La intención también. No le busco tanto también ahorita por el procedimiento que estoy llevando, como lo estoy realizando todo, que estoy haciendo otros métodos más recientes. También olvidarme de 12 años de producción para aprender de cero como si fuera una persona que nunca había aprendido producciones, también está bien complicado. Porque ahorita hay un montón de herramientas que me acercan a limpiar el audio en dos clics. Cuando yo estaba acostumbrado a hacer así, es todo como muy manual, también con tecnología, pero muy, muy, muy asertivo, así, acertado, muy preciso. Y ahorita que eso lo haga con dos clics, me da inseguridad, aunque es un muy buen resultado. Y me doy cuenta que termino por empeorar las cosas, por quererlas hacer con eso, más lo otro, que nomás dejándolas con lo nuevo, era hasta bien difícil. Pues no es empeorando, yo diría que son diferentes nada más. Me hiciste, me recordé a una conferencia que escuché hace unos años, de una señora que dice que esa es como que una de las claves, una de las llaves de la vida, de que intentar desaprender, porque llegamos a un estado de llenura, en el que a lo mejor de tanto que ya sabemos de un tema, de algo, ya te saturas. Entonces, lo que tienes que hacer es vaciarte y empezar a ver las cosas como con esa magia cuando eres un morrito, así que todo es nuevo, que todo es sorprendente. Y no, porque hay una parte de ti también que cuando escuchas algo nuevo, que es como de que no, no lo acepto, yo me quedo con lo mío, con lo viejo, con lo que conozco. Pero no, es así de que abrirte a esas nuevas posibilidades y ver si ya te hizo clic, es cómo puedo combinar lo mío, mi esencia. Lo que me está recordando también cuando dices que compusiste este álbum, el componer es cómo mezclo lo mío, lo que quiero transmitir, mi música, mi sonido, mi ritmo, a esto nuevo que tengo enfrente, cómo lo adapto acá y rifarte en eso. No, no, que en definitiva me suena macizo porque a las personas que les he presentado esta nueva forma de hacer las cosas, que son gente que junto conmigo han crecido en este periodo de producción y así, inmediatamente empiezan a poner las trabas y me las había empezado a creer hasta que dije, a ver, a ver, ellos no están en este proceso, ellos quieren seguir con sus procesos viejos y yo estoy queriendo pegar el salto a lo más nuevo o recibir más que, porque no vas por él, sino usted está siempre aquí, ¿no? Recibirlo y hacer lo propio justamente. Y sí me di cuenta que mi perspectiva al inicio del proyecto me entristecí y casi que me detengo de hacer el álbum por los comentarios de otras personas. No quiero subir un aprecio o un nivel alto o bajo, sino simplemente personas que estaban junto conmigo en un proceso hace un tiempo. Y ahora que yo vine, que ah, Washington está haciendo, y fue como un, ah, pero oye, estoy en un montón de dudas. Sí, empieza el mitote, la nube. Y me empecé a sentir acá como abrumado por eso, fíjate. Y casi lo dejo. Me tomó un par de días nomás decir, a ver, ¿qué están haciendo esas personas? Siguen en lo mismo, yo quiero hacer lo que sigue, pues haré lo que sigue y pues allá los veré, ¿no? Si se estrepan o no, yo ya estaré en este nuevo bote, en esta lancha nueva, nuevecita, cabrillosa. Verás que, loco, cuando era morrito, güey, entrenaba fútbol muy duro. Yo quería ser futbolista, sí, yo me veía siendo futbolista y lo iba a hacer de seguro. Pero en algún momento de mi vida, ponen los 13, 14 años acá, que seguía en equipos y todo, entonces empiezo a notar que perdemos, güey, y perdemos, y perdemos, y perdemos. Y yo noto que todos quieren ser ese personaje principal, ese Cristiano Ronaldo, ese Messi, y todos quieren ser el principal y decir, yo la voy a hacer. Y yo en ese momento como pensaba, ¿no? Por la culpa de estos vatos que no saben trabajar en equipo, estamos perdiendo. Entonces, yo quiero hacer algo que si gano o que si pierdo, dependa totalmente de mí. Y el skate llega a mi vida. Y empiezo a andar en patineta y empiezo a sentir la libertad, la emoción, el analín otra vez acá y digo, esto. Y en la tabla sobera, pues, todo dependía de mí totalmente, de las horas que le invirtiera, de la dedicación. Con la música también, en algún punto dije eso, de que yo no voy a buscar como que aceptación de alguien, aunque yo lo admiro un chingo, aunque yo lo admiro mucho, lo que esa persona piense es una opinión, pues, es una opinión cargada de experiencia, nada más. Si lo que yo estoy haciendo me está llenando a mí, por ahí es, pues, si por ahí vale la pena experimentar y dar. Y como tú dijiste alguna vez, dejar una marca en todas las pequeñas artes, eso está bien chilo, porque, bueno, así lo veo yo, porque no todo el tiempo quiero hacer música, no todo el tiempo quiero hacer skate. Entonces, ir expandiendo tu experiencia por algo más, es que en el momento te llamo, que se acerco a tu inquietud, eso, pero no dejar de hacer eso que te busca, pues, a ti. ¿Hace cuántos años que te conozco? Es que ustedes me recuerdan que hace como unos, a lo mejor, te lo he dicho hace unos tres años o cuatro años, pero es algo que he comentado a mí mismo, que me lo platico desde hace como unos 11 o 12 años, que parte de mi proceso en la vida es decir, solo mostrar que es ser César Cárdenas aquí, o sea, que es ser en este cuerpo y hacer todas las cosas posibles y dejar eso en las bellas artes. Ahorita que voy en el proceso del álbum, ya hice cortometraje, documental, pues, la música, he hecho poesía, la fotografía, he estado en obras de teatro. Creo que lo único que me falta sería hacer una danza. Wow. Ya tuve restaurante en la casa también. A la vez, sí. Bien. Me faltaría una danza. Te conozco hace, ¿qué? Como tres años. Yo creo que... ¿Podría ser? 2012, 2013. Me acuerdo que cuando los conocí, porque no nomás se conocí a todos, al Rey ha muerto acá. Yo estaba en la prepa, me acababa de divorciar de la música, porque no podía enseñar en mi casa, porque era... Bájale. Tenía un mini grupillo acá, nos juntábamos, pero yo quería así de que vamos a tocar acá, y estos vatos de que nada, eso lo vamos a ensayar. Ya, divorciado de la música. Y entonces un compa llega y me dice, güey, ¿sabes quiénes son el Rey ha muerto? Y yo, ¿qué? ¿Cómo que el Rey ha muerto? Y me enseñaron así el CD que hicieron en YouTube. Ajá. A la vez, ya me voló así de que... ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando acá? Y en eso estaban haciendo como mini toquines en la División del Norte, que era ahí en la placita que está por el Sol y antes del Anix, en los campos de fútbol, en la que ahorita está toda quemada acá. Sí, güey. Estaban ahí. Y me acuerdo que fui, una vez fui con el Valle, otra fui con unos compas, pero fui varias veces acá. Y... Y ahí como que revivió eso acá, de que... ¡Fue la bestia! ¿Qué pedo que estoy sintiendo aquí y acá? A lo mejor de ahí le agarré como que enamoré al performance también, güey. Alávese, qué locura de esos tiempos. Y pensar que esta nueva música que te mandé para ti justo venía de este origen de decir, a ver, todo lo que los demás están haciendo es una cosa, pero lo que yo puedo lograr hacer con el Campa, siendo que hace que ya... ¿Dos años o tres años que hicimos tú, Alú? Dos años. Hace dos años, ¿no? Dos años lo grabamos. Y que la última conversación que tuvimos abajo del árbol fue así como que Campa, ahí estuvo, tú vete para esta parte, tú crece, le vamos a crecer y luego nos topamos cuando sea el siguiente paso, ¿no? Más o menos fue como una parte de la conversación sintetizando. Y te he estado viendo de lejos armar tus shows y a dónde te invitan y todo y dije, ok, el Campa está haciendo una buena labor, una buena tarea con lo que generamos, pues, ¿no? Gracias. Y justo, de nada, un gusto para mí trabajar contigo. Y luego viene este mensaje que te mandé hace unos días, que te tengo una música, unos beats. Pero porque yo estaba pensando más allá de, ahorita aquí estoy del performance, más allá del rap, yo no estaba haciendo música para ti, sin decirte, ¿no? Yo estaba haciendo como una música pensando en ti porque te veía las capacidades de que en una ciudad como esta, en un estado como este, alguien, el único de todos los que conozco, de todas las generaciones, que podría hacerle frente con una música diferente, ibas a ser tú. Y dije, ojalá que el Campa jale. Es cuando te invité y que te había mandado unos audios primero, pero no tenía nada que ver con lo que te iba a mostrar realmente. Y ya que te invité acá y que pasaste y que escuchaste, sentí Ushilo, ¿no? Sí, yo sí. Me transporté, así era otra atmósfera en cuanto pusiste esas rolas acá. Y no cualquiera, es que es muy complejo, pues al final de cuentas tienes que ser, si quieres trabajar cualquier músculo, en este caso la música, tienes que ser muy versátil y no nomás hacer lo que haces sino que experimentar otras cosas, otra música, tienes que experimentar música. Pero hay ciertas rolitas, ciertos tonos, cierto algo, que desde una paja te llama, de que a la bestia me siento inspirado en este momento para hacer algo con esta herramienta que tengo enfrente. Y hay otras a las que simplemente te montas y tienes que buscar adaptarte y buscarle sentido y es otro proceso, son diferentes procesos, pero cuando algo es lo que te gusta, lo que te mueve, lo que te llama tal cual, es muy espontáneo. Y yo creo que algo así pasó en lo que grabamos. Fue un proyecto muy espontáneo de cierta forma, estuvo muy curado. Y Tel, me gusta que cuando mandé mensaje aquí para decir que te iba a invitar a ti, cuando puse rapero, realmente no sabía cómo no poner rapero. O sea, que performan, que le voy a poner, o sea, sí parece que rapeas, pero realmente no estás rapeando. No podemos limitarlo a que vas a hacer unas rimas en el escenario, sino que te vas a colgar y vas a tumbar el techo, pues, y vas a dejar el micrófono tirado y no importa que la rima no continúe. El cuerpo está haciendo la rima. No lo puedo expresar, sino se tiene que vivir y eso me siento identificado contigo porque en mi proceso musical también es igual. Es lo que tú sentiste cuando recién nos viste. Entonces, yo sí siento que se transfiguró o se transmite, pero transmuta esa energía que conociste en ti y cómo crece de una manera en una área distinta, aunque sigue siendo musical y performance. Entonces, cuando digo es rapero, no puedo decir que eres rapero porque sería simplemente encasillarte algo que haces poco realmente. Sí, yo no me considero un rapero, la neta, definitivamente no soy un rapero, güey. Un rapero hace barras que te dejan pensando acá o que, no sé, es muy diferente la cura incluso. Puede que sea muy parecido y muchas veces la gente dice, ah, es que eres rapero, ya dejé de pelearme con eso, de que, ah, sí, sí, pero porque es lo que más tienen a la mano, pues, es como también me bajo de un show acá y me dicen, güey, se me figuró un chorro a Suicide Boys. Yo ni consumo Suicide Boys, es como, sí los ubico, no sé quiénes son y he escuchado algunas rolitas no completas, la neta, pero no sé ni quiénes son pues si me comparan con ellos, güey, te pareces a Ghost Man acá, el trip que traes. Y a este vato sí lo topo, pero ni al caso pues lo cago con Ghost Man acá. Pero es lo que la gente más tiene a la mano, mentalmente, vamos a decirlo, con lo que te van a asociar pues y es bueno que te asocien con algo que ellos consideren algo chilo, algo grande porque también te proyectan, pues te proyectan, alguien más se proyecta no sé cómo cómo aterrizar eso, te proyectan a ti mismo pues lo que esa persona llega a pensar te puede sumar o depende cómo lo tomes tú también. Pero sí, definitivamente creo que lo que hago el proyecto iba más porque hace cuenta que yo empecé a tocar a la vez ya, qué tiempos, yo empecé a tocar y yo no tenía ni una rola en internet ni nada así y la primera vez que compartí mi música fue así de que en un escenario en la manzana Space Food de hecho, ¿te acuerdas de ese lugar? Sí, me acuerdo de su existencia. Sí, pues hubo ahí de que así una rapeada y pues iba yo bien nervioso acá y compartí mis 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 canciones y vi cómo la gente se puso, vi cómo reaccionaba la gente, cómo se movía y algo así de que me atrapó de ahí, pero de ahí me di cuenta que el proyecto es una va de la mano con un performance o a lo mejor porque yo también escucho mis canciones por ejemplo y no tienen ese yo también me quedo se quedan muy cortos de lo que yo siento al interpretar mi canción pero pero sí No, pues que lo platicamos mira, yo lo pondría de esta manera una cosa es lo que pasa cuando está un show sucediendo y otra cosa es la música que sacas que la gente va a escuchar sin conocer el show sin conocer el espectáculo el performance lo que sea que sucede el concierto pues no la presentación en vivo entonces nuestro compromiso como productores es lograr un audio que a falta de la ayuda visual y la ayuda no sé si le puedo decir kinestésica como el contacto y la energía que está fluyendo el audio le haga justicia entonces a veces el audio es más potente más lleno de detalles más texturizado que lo que vas a oír simplemente para reemplazar lo que ves y sientes en persona entonces tenemos tenemos un gran compromiso de crear una música un proyecto un producto en audio y cuando no nos comprometemos pasan cosas como lo que acabas de decir o sea cuando vas y grabas con alguien que no entiende tu proceso termina la música por escucharse chiquita comparado con lo que haces en vivo y este nuevo proceso al que te invité creo que le di en el clavo a música más estridente estrendosa con muchas más variaciones cambios rítmicos y melódicos aunque parece que es una sola canción sigue pareciendo pues por la intención que cuando las empecé a construir dije el único que puede treparse esto es el campa ¿por qué? porque me está haciendo sentir este audio lo que pasa cuando lo veo en vivo a diferencia de en otros momentos cuando habíamos tenido otros beats que alguien más había producido que aunque están chilos no se sienten como la experiencia de verte en vivo entonces como antes yo estaba peleado por músicos con músicos que decían ah es que su música está más chila que cuando lo ves en vivo ¿por qué graban tan complejo? y empecé a entender lo que pasa es que el productor estaba en un gran compromiso pero los artistas o los músicos en vivo querían nomás reproducir prácticamente la música sin crearte un espectáculo o un show y estando aquí en recursos limitados a veces en esta música que es el underground todo lo que está subterráneo el presupuesto para un show en vivo realmente es el puro artista porque ni equipo de iluminación ni pirotecnia ni sincronización de pantallas todo eso está arriba de los 200 mil pesos y quieren el underground invertir en un solo show arriba de 200 mil pesos ¿verdad? ¿para qué? para que se compare con la música cuando hay personas como tú que solo con la presencia del artista ya logran sin la pirotecnia logran sin iluminación logran sin la escenografía hacerte sentir como que estás viendo de un show que costó 200 mil bolas ¿verdad? pero es el personaje ¿cómo te sientes al respecto? Sí sí conecto sí conecto con eso muchas gracias que chilo sí conecto con eso me gustan un chorro las rolas que tengo arriba se la rifaron bien macizo todos los que le han metido mano es yo siento que definitivamente el proyecto Campa con la música va de la mano con un performance o con un audiovisual o algo así y no sé es muy complejo ese rollo pues porque vaya lo mismo si las personas adecuadas van a ir llegando así poco a poquito en el camino y no hay que desesperarse pues porque ahorita se tiene que hacer lo que puedas hacer lo mejor que puedas hacer con los recursos que tengas el chiste es hacerlo pues porque muchos quieren y no lo hacen por miles de cosas pero el chiste es hacer que también o sea hay que invertirle para que te guste tu producto y lo que vas a sacar y todo pero dependiendo de la situación también de cada quien es con quien estamos trabajando y quien viene después pero es a lo que voy pues esas personas no estaban antes y poco a poco ya están y se trata de seguir avanzando las acciones atrás de lo que de lo que estás buscando y van a ir apareciendo otro tipo de personas lo único que hay que hacer es seguir mejorando uno tal vez como artista ir mejorando y buscando la manera de mejorar todos los días tenemos oportunidades y las notamos y no queremos muchas veces pero hay que mejorar hay que hacer las cosas bien tienes razón en lo que acabas de decir aparte de hacer las cosas bien tienes razón en lo que acabas de decir de que conforme tú vas progresando no vas arriba y abajo sino tú te vas moviendo van apareciendo nuevos personajes o vas desbloqueando personajes que se van encontrando en esa área pero si no hubieras te hubieras desarrollado como hacia otro a otro área a la derecha por ejemplo pues no hubieras encontrado los personajes de la derecha si no te desarrollas hacia 45 en 45 grados en un corte de 45 pues no encontrarás a la gente que está por ese corte que tan importante es verdaderamente como empezamos diciendo hace rato si escuchar a la gente que está a tu alrededor pero si tú vas a avanzar hacia otra parte o moverte del lugar saber que esas opiniones ya son del lugar anterior pues y aparecerán nuevas opiniones del nuevo lugar y que también hay que escuchar hay que parar oído porque lo que lo que escuchas por fuera si importa siempre hay que escuchar lo que la gente dice porque lo que la gente dice si importa pero lo que tú te digas importa 10 veces más entonces si hay que escuchar hay que parar oreja para ver que podemos mejorar que podemos menear que podemos hacer pero igual como dices pues tú así con el como es esta frase que dice la meta va escrita en piedra y el plan de acción va en arena o sea es modificable todo ese rollo porque hay que hacer siempre ajustes pero si vas si ya sabes lo que quieres hacer las opiniones muchas veces están de más pero si hay que parar oreja a veces depende con qué intención venga también tu opinión pues ahorita que llegaste me comentabas que todo se pone en contra cuando quieres hacer cosas hay un montón de cosas que se ponen en contra y me lo guardé para decírtelo ahorita ahorita me reventé una llanta o sea el carro lo dejé estacionado en una gasolina aquí cerquita y varias cosas habían estado pasando para que yo no pudiera llegar no nomás el día de hoy sino a varias cosas como para avanzar en un proyecto ¿verdad? general esta es una de las pequeñas ramificaciones de todas las cosas que proyecto y justamente hoy de que venía para acá y empecé a sentir raro el carro así y estoy a punto de decir qué complejo está esto o sea estoy como yendo contra corriente en este momento yo dije está bien ya me había acostumbrado me había dado como vida antes porque hace mucho rato que no tenía resistencia pero ahora que estoy como moviéndome de vuelta de otras formas pues empieza a haber esa resistencia que hasta se proyecta en cosas como una llanta ¿verdad? podría parecer algo insignificante como si era solo una llanta que se reventó pero cuando la pones en contexto no es nomás una llanta sino todo lo más que ha ido sucediendo y luego el calor y luego me tengo que bajar a cambiar y no si te puedes meter en un estado mental así de que quiero estallar pero si te entiendo es como que mantenerse enfocado y mantenerse por ejemplo ahora también así antes de venir todo en contra que tuve una situación personal ahí muchas cosas pero cuéntame estaba lejísimos bueno no importa a lo que quiero llegar con eso es que güey nacer es un problema o sea venimos a este mundo y lo primero que te enfrentas es un problema tienes que nacer luego te vas enfrentando a miles 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 de problemas la vida es aprender a resolver problemas es hacerte bueno resolviendo problemas y tratar de mantenerte enfocado pues porque si te distraes con la vida a donde sea que te lleve pues ahí te vas a mantener pues tienes que como quien se tomar las riendas ¿no? lo que te comentaba también hace rato cuando he ido a Nogales pasa cada cosa por las que a veces digo no, no puedo ir acá no puedo ir pero escucho la voz en mi cabeza pero ya has dicho que ibas a ir güey cómo vas a quedar mal en el toquín acá sin shot me la voy a rifar pum y termino yendo así mágicamente termino yendo ya estoy allá lo que me pasó una vez ya estoy allá no agarraba la USB acá no hombre loco las mando por correo no se reproducen por correo y ya estoy así de que está la última banda y de ahí voy a tocar yo acá no pues ya valió acá ni él ni pedo acá a ver que entra un celular acá pura auxiliar no hay bronca así me lo voy a rifar acá y tampoco y ya así de que nada 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 funcionaba y de repente salió un vato rando y me dijo yo traigo mi laptop y la puso y metimos así y me dijo se ve agarró ahí güey pero así hacía dos minutos de tocar pues ya estaba frustradísimo yo estaba acá y Simón y la puso de sonar puro bajo no sonaba la rola no y ya me fui con él ya le movió y fue me empezó a sonar a la bestia en el último momento así pero yo estaba seguro que ya estaba hasta Nogales güey no iba de Oquis a Nogales yo quería cantar yo iba a cantar no sabía cómo le iba a hacer porque parecía que no se podía saludos a los cráneos de gato cuando fui con ellos pero todo parecía que no iba a pasar y pasó y ya estuvo muy divertido cuando uno está en estado de estrés y no saber hasta cuándo es el último o sea cuándo es realmente el último momento o la última oportunidad y tú me acabas de decir es hasta que tope hasta el último segundo puede ser se golpea a visa muchas veces las películas de que le tira el balón suena y parece lucín parece que no sucede en la vida real pero si pasa en la vida real pero a veces nos damos por vencidos o nos damos reversa o sea nos detenemos antes justamente de ese último golpe cuando pudo haber sido que tronara algo bien aún me entró de encontrar el oro a un segundo sí qué loco y todo esto cómo crees que se lo transmites a no solo a la gente que te escucha sino me contabas el otro día a tu morrita a tu niña es muy interesante la Tachi tiene ahorita tres años y está en la edad del por qué por qué todo así y y está bien padre que sea una niña que habla de todo pone sus límites y siento que lo único que yo hago bueno para empezar desde que desde que iba a este mundo dije esta niña me va a superar en todo si yo me considero bueno haciendo cosas esta niña me va a superar veinte veces más lo único que hago es hacer la parte pues de de lo que hago de mi vida de no no cómo podría decirlo no que no crezca con ciertos tabús con los que crecimos muchas personas porque nos estaban protegiendo entre comillas que sea consciente de de situaciones de cosas estoy pensando muchos ejemplos que no puedo decir aquí estoy tratando de buscar uno mejor pero pero sí siento que es muy importante para un niño no sé ver a su papá por ejemplo imagínate ver a tu papá ensayando su show de música y que le expliques de que oye Tachi no voy a estar este día porque voy a ir a otro lugar porque la gente quiere escuchar mi música ya en serio y así canciones que yo canto y que ella también canta y que me sigue el rollo de que empiezo a hacer headbanging y la Tachi también así o que no sé está muy interesante la conexión que tengo con esa personita que al final de cuentas es una personita que va floreciendo mientras yo me estoy haciendo cada vez más viejo y todo lo que vea reflejado en mí o sea ella soy yo en cada sonrisa en cada acción en cada cosa es una combinación en mí y su mamá es lo mejor de los dos y y ver cómo va haciendo las cosas que la hacen feliz porque vea a su papá haciendo las cosas que lo hacen feliz está muy interesante me gusta se siente muy bien porque eres eres de las figuras o de las pocas figuras que ahorita a sus tres años pues están en su universo pues no su galaxia es aún muy pequeña y todo lo que hagas tú obviamente pues que va a ser parte de los grandes ejemplos que la van a acompañar y realmente esas cosas pensando en que en ella algo o estás tú pensando en ese es el proyecto y mi hija es parte de lo que está sucediendo o haces las cosas para ella o por ella bien curioso porque justo cuando empecé a entrenar dije a la torre van a ser van a ser una bebé que va a depender de mí que me va a estar viendo tengo que estar yo bien física mentalmente económicamente y empecé a entrenar muy duro así y yo en el entrenamiento así de que no podía de hecho entreno demasiado duro y yo estaba en esa trampita de que lo hago por ella lo hago por ella lo hago por ella que a final de cuentas es la razón por la que decidí empezar a hacer las cosas pero realmente las cosas las hago por mí pues porque si estoy bien yo está bien ella y el enfoque al principio sí era como de que hago las cosas por mi niña que sí es una es una es una verdad pero realmente las cosas las tengo que hacer por mí porque el día que no esté la Tachi que sea independiente voy a dejar de hacer las cosas no las tengo que seguir haciendo porque a mí me llenan porque a mí me gustan porque por dar el ejemplo por muchas cosas pues nunca sabes quién te está viendo y que estás inspirando mucha gente así de que compas que iban conmigo en la secundaria me los he topado así me dicen estás viviendo el sueño que todos hubiéramos querido vivir qué más hizo entrenas sigues patinando tienes a tu familia y esto y a veces el césped del vecino se ve más verde también todos tenemos nuestras situaciones y problemas y miles de cosas pero qué chilo que se vea que emanemos eso pues que estamos haciendo las cosas y que siento que por ahí va mi camino de la felicidad tal vez hacer las cosas que te apasionan que te llenan lo que te llama y tener a los tuyos cerca y estar bien con los tuyos también Amén Simón Salud ¿tú qué piensas? que te veo de una forma muy madura que no había tenido oportunidad de platicar contigo y las cosas que me dices aunque cuadran con el campa de siempre o sea si cuadran la forma en que articulas es muy diferente a como te he recordado antes era como más en la imaginación más en cómo va a suceder y ahorita es cómo está sucediéndote y eso me pone un poquito emotivo de forma positiva estás chilo porque las cosas pasan dos veces cuando lo proyectas lo que hablábamos también ahorita pues cuando ya lo viste que ya sabes que va a pasar ya no hay bronca no hay que mortificarse primero lo proyectas lo ves y empiezas a caminar hacia allá y en un punto estás ahí pues por eso muchas cosas no sé los proyectos yo no me desespero al principio me desesperaba mucho como que a la torre quiero un resultado ya pero el resultado no es inmediato tienes que hacerlo como un estilo de vida tienes que adaptar tienes que adoptarlo como tu estilo de vida y es inevitable que no suceda algo ahí que no se abra un portal que antes no existía pero para que exista primero tienes que verlo imaginado antes que todo si no pasa en tu mente no pasa en la realidad así pasa en el skate y en la vida si veo las escaleras y digo a la veste güey me voy a matar pues no te avientes güey te vas a matar pero si las ves acá y dices si bajo un hardflip aquí si bajo un 360 si bajo un truco pues el que tú quieras el que más te guste el que más se te adapte lo vas a bajar después de 15 20 intentos tabla rota pero lo viste y te confías sí pero ya lo viste pues ya lo viste yo dejé de hacer skate ya hace 15 años 15 años fácilmente sí iba mucho al soli ahí por los olivares era donde más me desarrollaba y desde morrito de hecho como desde los 12 11 12 años y solo ese tipo de skate no hacía de otro tipo de skate hasta que el team no te tocó el team no te tocó el team con el hangar si lo he escuchado creo que si lo conozco ese vato puso un lugar que se llamaba hangar ya no existe pero era un galerón acá aquí por los olivares grandotote y tenía la media U y tenía el half pipe y tenía sus rieles y tenía unas bajadas tenía como unas 6 o 7 cosas y pues el piso de cemento pulido y ahí me di unos porque yo nunca fui bueno para el Pablo mi carnal pero para bajar o sea bajarte pues pegado a la tabla yo era más como de brincar relear o sea como que más ese rollo más street pues y mi carnal era como que eso era sumero mole y estarte ahí encerrado en el hangar sin aire prendido más que con los furos que quitan el o sea que sacan el calor ajá los anícones que el calor le dan vuelta y terminara tan tan sudado que pareciera que te vas empapado o sea hasta los tobillos así empapado el pantalón todo que tienes eso y el sol pues era toda mi vida todo lo que hacía no iba a la escuela en ningún deporte pues que después de eso me metí a jiu jitsu y después de jiu jitsu pues ya fue como que ya dejé de hacer el skate y por estar en el jiu jitsu pues full time la música como que pasando por esas etapas del desarrollo es que imagínate si que machine que te puedes engranar con algo y llegar hasta un punto bien superior más que la media en un desempeño de una de un algo pues en este caso ya sea el jiu jitsu el skate las pesas pero también que divertido ir al parque de diversiones y sentir que la vida es un parque de diversiones y decir tengo acceso a todos los juegos si exactamente pero era así que se clava con un juego pues y todo bien que se clava con un juego que machine pero hay tantos juegos es tanta la diversión que tenemos es tanto los espacios que podemos explorar que imagínate pagar el acá el pase para ir a disney y nomás decir irte a las tacitas acá irte a la casa embrujada si y que machine solo es explorar ese lugar estás suave que te lo sepas completo pero hay más aventuras si definitivamente pero también también el lo que dices de que que machine destacar y eso pero por ejemplo eso tiene detrás muchísimas cosas y muchísimos méritos que uno dice apuesto esto y por esto voy y le voy a dedicar mi tiempo a esto y voy a sacrificar otras cosas porque estoy haciendo esto y pa y pa y pa hasta que te vuelves muy bueno haciendo esto pero también se pueden hacer cosas a la par no está peleado el ser humano es un es un ser que puede aprender todo todo lo que quiera todo lo que quiera y de hecho muchas veces las personas que ya están en un nivel a un cierto nivel profesional en lo que hacen empiezan a hacer variantes de eso empiezan a expandirse por otro lado como que ya como en una chamba que ya sientes que no aprendes más y quieres otra chamba ya sientes que estás así muy top quieres buscar algo más pues porque también no podemos es inevitable que un humano esté haciendo lo mismo nada más así encerrado queremos experimentar desde morritos es a lo que venimos experimentar todo lo que se pueda todo lo que te haga ruida y tú en cuál quieres ser un ninja en cuál quieres que digas sabes qué de todas estas áreas en las que me he diversificado el personaje del campa en cuál es la que dices bueno en esta es en la que por hoy por este tiempo el tiempo que te pongas es en la que quieres de que esa meta brillante o de que todas por igual pondría por enfrente a la familia y a las relaciones que tengo con eso con las personas que quiero porque lo que te he platicado ahorita pues de que yo te aprecio y porque te aprecio te digo lo que te digo y para que sepas cómo me siento con esto o con mmm cómo podría decirlo para que tu familia esté bien primero tienes que estar bien tú y para estar bien tú tienes que desarrollar una serie de habilidades no es nada más cuidarte mucho y verte bien tienes que ser bueno eh un buen comunicador tienes que ser coherente y dar el ejemplo tienes que son muchas cosas entonces esto no no diciendo porque las palabras si convencen pues pero el ejemplo arrastra entonces esto hacerlo y llevarlo a cabo así todos los días aunque sea duro y eso las personas alrededor lo notan pues pueden notarlo en ti que lo estás haciendo así y siento que es muy importante esto llevarlo a en este caso a la Tachi vamos a decir que ella vea que la Tachi vea toda esa serie de cosas y cuando tenga su edad cuando tenga la edad y su momento de conciencia poderse lo transmitir para que lo pueda aterrizar ahorita lo que yo considero también es lo que le aterrizo ¿no? a como yo creo que lo pueda entender y está funcionando puedo mejorar con eso también pero sí siento que por ahí va ¿y cuál es la habilidad de estas que me mencionas que tienes y tienes una serie de habilidades para poderte desarrollar como una persona? ¿la que más disfrutas? ¿la que más disfruto? siento que las cosas que más disfruto o en general las personas algo que nos llena mucho es poder hacer al otro feliz ¿no? poder son los niveles de la madurez acá que hablamos el otro día primero eres dependiente sabes hacer las cosas luego eres independiente aprendes a hacer las cosas por ti mismo pero luego te vuelves interdependiente y ves por alguien más y dices tú eres mi equipo tú así vamos a estar en esto juntos quiero que a ti te vaya bien Chilo y hago las cosas para que no más vaya bien a mí sino que te vaya bien a ti y ver como a las personas que tienes a tu alrededor se sienten bien o se sienten felices o se sienten sienten que están haciendo algo que están avanzando también es muy reconfortante pues para uno más que si sacara todos los álbumes del mundo y miran todos los discos de oro del mundo acá creo que pasarle ese ese turno a alguien más y ver cómo ver lo que hace con esa herramienta que yo le estoy poniendo enfrente eso es lo que te llena de cierta forma muchas veces sea un hijo sea tu compañero de equipo profesional lo que estás haciendo sea no sé siento que una porque también por ejemplo se puede distorsionar y muchas veces el que a uno le vaya bien no sé no cualquiera lo va a tomar no cualquiera lo va a tomar de una manera positiva pues que te esté yendo bien y aunque hagas cosas para que yo quiero que a ti también te vaya bien tiene que estar en la misma sintonía todo aunque yo haga cosas para que a ti también te vaya bien no va a ser igual no va a dar el mismo resultado hace unos días te voy a decir dos pines que me vienen a la mente una es la envidia y la otra es cómo nacemos si la naturaleza tiene una certeza lo voy a decir para que no se me olvide lo voy a dejar ahí como un pin el otro día como fue a la casa y me dijo César estás platicando super X acá estamos viendo uno de los cuadros que pinté César alguna vez has sentido envidia me dijo y él me conoce ya hace dos décadas y me dice conociéndote todo sentiría que me podría decir que no pero dime la neta sentí envidia y le dije todo será chill todo será mera verdad he sentido algo que creo que es envidia pero no se parece a lo que nos han dicho que la envidia es esa fue mi respuesta lo que he sentido a veces es que a alguien le pasan cosas que yo desearía que me hubieran pasado a mí pareciendo que hasta yo me he esforzado más vamos decir lo puedo dejar ahí como en una forma muy superficial y le comento a este vato pero luego aprendí cuando fui entendiendo ese sentimiento lo puedo decir de esta manera a una persona diferente a mí le pasan cosas diferentes que a mí entonces yo entendí que yo soy un árbol diferente que tú todos somos árboles distintos somos semillas diferentes todos venimos de frutos o de árboles distintos siendo frutos distintos entonces sería ilógico que yo desearía que me pasara lo mismo que aquella persona porque yo no soy aquella persona ni hice lo que esa persona hizo para que le pase lo que le pasa y eso es lo que le conté hace unos años aprendí que yo soy diferente y a esa persona le pasan cosas diferentes y yo desear que me pasen esas cosas diferentes pues está de locos me van a pasar cosas que a mí me pasan y solo me pueden pasar cosas que a mí me pueden pasar y a nadie más le podrá pasar lo que a mí me pasa de esta manera de ser el César el campo es el campo y al campo le va a pasar cosas de campo y qué más ching que al campo le pasen cosas de campo y yo deseando las cosas del campo estoy desdeceando al César debo desear que al César le pasen las cosas de César qué loco entonces fue la respuesta que le pude dar sí, sí sentido envidia no como la envidia que nos dicen o que te muestran como esta persona no, maldita sea sino como este, esta, este el campo a ver lo que le pasa qué machine es como quisiera que me pasa lo que le pasa al campo esos eran unos como unos destellos de que es lo que yo puedo considerar que es envidia verás que loco estábamos una vez ahí trabajando y está un compa en Instagram y nomás acerca a este vato estos vatos en la playa y yo chambeando y me quedo dándole vueltas a eso es una de las herramientas que nos mantiene dormidos en el teléfono porque te distrae tal cual porque estás pensando tengo que estar aquí el problema es tener que hacer las cosas cuando quieres es diferente pero tener que hacer las cosas o tengo que estar aquí en un trabajo mientras este vato está en la playa disfrutando no sé como yo lo he experimentado también sí conecté con eso porque no sé un compa sube un disco vamos a decirlo y algo en mi cabeza me dice ¿y tú qué estás haciendo? o sea tu compa se está poniendo las pilas macizo saco el disco tantas rolas están bien macizas pero tú ¿qué estás haciendo? porque luego te estás moviendo y empiezas así como que pero también tienes que ese verdugo que siempre va a estar ahí como que sí escucharlo pero es otra opinión es una opinión de tantas y también hay otra voz por ahí que te va a decir de que tú estás haciendo lo mejor que puedes en el momento con lo que tienes a la mano y estás en esto o otro que no debe ser un pretexto si la música es una prioridad vas a estar sube y sube y sube rolas pero como hablamos la vez pasada también la vida es canija y a veces hay que resolver entonces tampoco hay que darse golpes de pecho por lo que no tenemos sino lo que sí tenemos y que antes no estaba eso sí hay que tomarlo en cuenta o como somos y antes no éramos eso sí hay que tenerlo presente no como seguimos arruinándolo todo o lo que sea pues porque siempre el humano es esa necesidad de mejorar también pues que te hace cosquillas adentro de ti acá de que dices quiero estar cada vez mejor y yo considero que subir música me va a hacer sentir mejor entonces mi compa sube música tengo que hacer música pero es como eso que te llama también pues no es siento que no es una envidia quién sabe quién sabe pero sí es como ese llamado a la acción que tu instinto te dice pues y tú sabes cómo lo tomas y lo tomas para que te apachurre y decir a la bestia yo no estoy haciendo nada o Simón hay que darle con todo bien ponernos a hacer ver cómo lo hacemos y buscar ese equipo o lo que haga falta ver qué hace falta tal cual para empezar si también decías ahorita lo que no estaba yo ahora sí está pero también darte cuenta que machine se siente darte cuenta que algo siempre ha estado y ahora lo puedes ver y lo puedes utilizar o sea cosas que he tenido herramientas ahí que siempre no es todo pegada a ti aquí en sí de ti siempre y tú andas por todo el mundo picando y bobió y te metes cuenta y dices esta herramienta siempre estuvo aquí y nunca le sacó el provecho necesario pero es porque la otra parte la llave no estaba y una vez que la tienes dices a la torre me ha estado acompañando esto aquí conmigo y ahora tengo la llave para abrirlo y poder desarrollar esto otro que machine también se siente padre eso es una cosa que era para ti y la otra que se viene a la mente es una de las dudas filosóficas que tengo si nacemos no ok bueno no no para atrás para atrás del si nacemos vamos a acabar de la filosófica no nacimos espérate control normalmente la naturaleza tiene como que plantas endémicas tiene ciertos árboles y ciertas flores y cierta vegetación y animales que son de un área y se pueden desarrollar muy bien en esa área y se desarrollan bien porque una le pone sombra a otra que le hace falta esa poquita sombra y esta raíz mueve la tierrita así entonces como esa tierrita ya se ablandó otra es más fácil que crezca entonces se van poco a poco echando la mano y cada cierto tiempo vienen estos animales que mastican y hacen aquí del baño y eso fomenta que es algún cierto tipo de miselio entonces todo se hace un ecosistema verdad sin que nadie lo vigile se está haciendo solo se está desarrollando vamos a ver estamos juntos en esto nosotros humanos también somos fauna y flora vegetación somos la naturaleza no estamos por aparte no es como que llegamos de otro lado y aparecimos en la tierra somos tan naturaleza como el río o como la piedra o como el animalito este que va y de esa misma manera cuando tú ves un ecosistema cerrado en este caso en un bote de vidrio y le echan dos gotitas de agua y luego lo cierran y se queda décadas y décadas funcionando las plantas crecen se mueren y la misma humedad que generan va convirtiéndose en lluviecita pues pegada al vidrio y se vuelve a nutrir y va todo ese progreso sin que nadie lo abra no has visto esas botellas o experimentos de gente que tiene décadas entonces cuando pienso que nosotros también estamos aquí cerrados en este globo terráqueo así en esta esfera o boide o el bombe que le quieras poner no diría plana pero sí diría o boide y todo está aquí cerradito pues ese mismo talento que veo en el desierto de sonora o que veo a las orillas de la costa verdad de la baja y así que se que prolifera o da pie a cierto tipo de vida los humanos también las haremos sin darnos cuenta ya seleccionado para lo que hace falta que se desarrolle en el planeta o sea ni siquiera hablando de bien y mal pero si el mismo planeta se conecta por las raíces y se conecta por el viento pues de modo que no nos conecte a todos nosotros y diga hace falta que nazcan tanta cantidad o cierto tipo de humanos y los hace que nazcan con esas características pero también hace falta que nazcan estos otros y está como podrá haciendo que los humanos nazcan con ciertas características más allá de lo que aprendemos y desarrollamos estando aquí interesante es como una pregunta y una afirmación en el motivo pero es pregunta ¿no sientes algo así cuando tuviste nacer a tu niña y que la ves con estos talentos ¿sientes que realmente nomás viene y aprendió todo de ti o trae algo que ofrecer que no le mostraste tú? Siento que tenía que pasar eso porque ese fue ese fue el portal para mí para salir de muchas de muchos malos hábitos de siento que es algo que tenía que pasar para mí ¿sabes? porque desde hace muchos años yo sé yo me yo me yo me proyecto yo sé dónde dónde hay que acabar pero muchas veces igual la vida las distracciones bla 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 te van llevando a otro lado y yo me estaba yendo a un lado a donde no a donde no quería ir pues pero estaba haciéndolo era incoherente y el que la Tachi naciera no sé si en el mundo así funcione pero al menos en mi mundo así funcionó que ella naciera era lo que hacía falta ¿sabes? para pum hacer ese click y sobres hay que seguir pero se me hizo muy interesante esa teoría porque el el mismo cuerpo te manda lo que necesitas sí te recuerdo y este planeta es un solo cuerpo pues realmente al fin y al cabo nosotros lo conformamos y aunque si hubiéramos venido a otro lado también lo pienso hubiéramos llegado a una piedra en una pequeña partícula también es parte de esa naturaleza que a lo mejor excede nuestras fronteras del envase pero este es un envase que es muy fácil que le entren objetos o difícil que le salgan bueno difícil y fácil pues para quién pero al fin y al cabo te sales y el sistema solar también es otro sistema pues otra forma y sales del sistema solar y te empiezas a dar cuenta que hay otros lugares cercanos o vecinos y te vas dando cuenta y entonces existe ese equilibrio y ese caos a la vez y aún así todo sigue siendo la naturaleza no porque no esté en el desierto de aquí y no esté debajo de los pies de ese escarabajo no significa que el escarabajo y sus pies no estén parados encima de todo el universo pues interesante dándole vueltas a la piedra se sigue equilibrando todo wow en definitiva a mí me apasiona ahorita que yo sé si una pregunta también la estoy haciendo a mí mismo ¿mí mismo? dije yo no es que me pasa si te veo estas botellas y me pasa de que me siento que este es un César pero también puedo desprender otro César que observe este César y luego este micro como que me puedo ver de varias posturas y mientras platicaba contigo me estaba viendo de fuera y dije yo ¿qué es lo que realmente disfruto de las habilidades que estoy desarrollando estando en esta experiencia con este cuerpo y la configuración actual? y tú decías ahorita el satisfacer a otras personas de hacerlas sentir bien amarlas y que se sientan amadas este proceso no estoy como parafraseando lo que tú dijiste y sí o sea coincidí contigo en que amar es de las habilidades que más disfruto tener ser una persona amorosa sí lo disfruto un chorro a pesar de que también disfruto la elocuencia o disfruto el proceso cognitivo y decir ah puedo desarrollar el pensamiento crítico y tener estas opiniones y diseccionar un tema y partirlo y sabes todas esas cosas también las disfruto un montón pero son como cosas muy cerebrales que me gusta como hacen así espumita en el cerebro y como conecta siento como cuando tengo esas paletas que truenan en la boca ahí siento el cerebro cuando platico lo que me gusta y cada brote es una idea y trato de ponerle pinzas así y otro digo pues que se vayan mucho pero una que es definitivamente una que desde muy niño disfruto es el dar amor no nomás recibirlo sino dar amor inclusive en condiciones y que he estado en condiciones en las que pues luego aprendes y te mueves amas y eres y entregas aunque no estés recibiendo pareciera nada a cambio aunque pareciera que estás sembrando en suelo seco o árido hasta eso hasta eso he llegado a disfrutar pero luego aprender y decir bueno aquí esto no se puede depositar no se está recibiendo pues se está evaporando vamos a que me voy a mover aquí para que me llueva de vuelta es lo mismo que dejen como en el pues el estado natural del humano es el es la felicidad o sea cuando nacemos lloramos pero luego un bebé o sea siempre está sonriendo o sea siempre siempre es natural que el humano siempre se sienta feliz obviamente pues no puede es dependiente pues se hace el baño tiene hambre pues llora porque así consigue lo que quiere pero luego está otra vez feliz sonriendo haciendo locuras es como algo de lo que he observado ¿no? que es como que el estado natural del humano la felicidad el amor cuando podemos transmitir eso sucede algo interesante nosotros y en uno mismo tal vez y como el humano es de los pocos seres en la naturaleza seres vivos que se dan el lujo de poder llorar cuando están en un estado tan vulnerable y esos animalitos nacen y tienen que aprender a correr el instante así ¿no? nace un venadito y tiene que pararse en calor y un bebé en el que todo concha cae y si algo pasa llora porque de alguna manera sabemos que estamos en la punta de la pirámide alimenticia o desarrollo de los animales es decir que puedes exponer tu guarida con un llanto y sabes que no va a pasar que van a venir los que tienen que ir por ti a cuidarte y que esos se van a rifar porque otros animales no pueden darse el lujo de llorar y quedarse echados no vas a caer dos años sin caminar ¿a qué edad caminas el año y pasadito? al año quedarte un año sin caminar otros animales tienen segundos para caminar y correr y nosotros no nos mando camino también lloro y grito y digo ¿dónde estoy? venga quien venga coincide de alguna manera con eso que si nuestro estado es como de un confort total y absoluto desde que venimos tenemos que estar en confort y que se resuelva a eso llegamos aquí que se resuelva como quien sabe yo voy a solicitar voy a gritar y va a pasar pero luego crecemos y nosotros nos convertimos en que tenemos que solucionar para otros y se nos olvida que en este sentido de naturaleza si tú también lloras ahorita de corazón vendrá a resolverse pues y se pondrá frente a ti la solución pero a veces nos enclaustramos tanto y no queremos llorar y no queremos decir lo que necesitamos y pues nos amarramos a estar solamente ahí showsball pero si volviéramos a ser niños y volviéramos a llorar fuerte sabiendo que estamos en la punta se nos resolverían todas las cosas es como que ya cuando eres un adulto se te pegan muchas cosas incluso recuerdo cuando estaba mi morrito que tenía un problema con un primo por ejemplo y el siguiente día lo veía y nos veíamos como si no hubiera pasado nada así y hasta pensaba que no se acordará de lo que pasó ayer obviamente se acuerdan pero mi pensamiento de ese momento pero sí yo te quiero dar las gracias por venir Campa muchísimas gracias muchas gracias a ti por invitarme que quiero mucho igualmente eres mi compito gracias por este tiempo eres el Campa es uno de los talentos que hay en este planeta búsquenlo y encuéntrenlo esto es Guachapori mi nombre es César Cárdenas y nos vemos en un ratito Chau Chau Gracias por ver el video.